Tierra no conoce, galernas ni mareas, entera la recorren a coños de agua seca. Cuando entre las sabinas suple la ventodera, no dejaré que fuera conmigo la tristeza. Cuando por los puñales se levante la niebla, vendré andando el camino. Con la esperanza a cuestas la encontraré serena. La encontraré, despierta. Tierra no se tiene, inútiles fronteras, sus sierras son ventanas y veredas abiertas. Los morrones se asuman, al umbral de la muerte, los cabezos dibujan. Cuerpos adolescentes, las bales nos convijan. Los barrios se retuercen y en medio de su vientre, a vista de paloma, una fuente que drena. La negra condillera. Para escuchar silencios, mi tierra a veces falla, carlistas y temblarios vacunan sus fantasmas. Pero despierta y nada, cuando le duele el aire, levantan sus voces. Los ríos y los árboles conmueven sus entallas. A golpe de tambores, a golpe de tambores y hasta el carbón están en humos de gigante para gritar al cielo. Este paisaje existe. 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 honor de recibir hoy la medalla número 12 de la academia de la que él fue anterior titular. Eustoquio fue un gran compañero en la vida universitaria y su ausencia ha sido muy sentida. Reconocido investigador especialista de prestigio en micropaleontología, fue autor de trabajos de referencia en el campo de las extinciones faunísticas y creó una sólida escuela en el Departamento de Ciencias de la Tierra que continúa dignamente su labor. Fue también un científico crítico y comprometido que trabajó activamente por el reconocimiento social de la ciencia. Desde la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias, combatió los residuos de creacionismo, las pseudoterapias y otras formas de discurso irracional. Mi disertación, que en lo geológico se detendrá en aspectos bastante alejados de lo que Eustoquio trabajaba, sin embargo, en estos aspectos, en estas preocupaciones, creo que conectaremos perfectamente y quiero creer que le hubiese escuchado, le hubiera gustado perdón, escuchar este discurso, sobre todo por las múltiples citas que voy a hacer a Mario Bunge, de quien era admirador. Tenía yo diez años cuando mi abuelo Serafín me regaló una lupa de bolsillo. Acababa de terminar primero de bachillerato, curso en el que las ciencias naturales me habían cautivado hasta el punto de que declaré sin pudor que yo quería ser investigador científico. Mi abuelo se encargó de dotarme del primer instrumento para ello. A través de aquella minúscula ventana comencé a percibir el mundo de otra manera. Eloy Fernández Clemente, de todos conocido, la primera persona que me explicó los movimientos de placas en la asignatura de geografía de segundo de bachillerato, y hablo del año 1969 en el Colegio Lasalle de Teruel, ya me explicó de alguna manera la tectónica de placas, creo que terminó él de perfilar mi vocación. Mientras estudiaba la carrera usé poco aquella lupa, la llevaba más bien simplemente como un amuleto. Pero la edad no perdona, y lo noté especialmente hace un par de años, cuando empecé a trabajar en el Pirineo rastreando en los conglomerados del Pirineo y Prepirineo lo que llamamos lineaciones de disolución, producidas por la indentación, se ve ahí en la imagen, de granos de cuarzo de la matriz en los cantos de conglomerado y que refleja en la dirección de las compresiones tectónicas, un tema en el que me interesa continuar trabajando. Observé con consternación como el deterioro de mi vista con el paso de los años me impedía ver aquellas minúsculas marcas y fue el momento en que recordé la lupa de mi infancia. Eché mano de ella y probé y vi que era justo el instrumento que necesitaba para continuar haciendo mis rastreos por los conglomerados del Pirineo, lo cual me retrotajo como comprenderán ustedes a mi infancia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, quiero ilustrar con esta pequeña anécdota uno de los principales aspectos en los que voy a incidir, los vínculos personales y emocionales que muchos geólogos establecemos tanto con nuestro objeto de estudio, el planeta Tierra, como con la actividad científica en sí. Deseo mostrar cómo la ciencia tiene características propias de cualquier tarea humana. Quiero recordar las debilidades de carácter epistemológico que se derivan de nuestra limitada capacidad de aprehender la realidad y más aún en el caso de una realidad compleja como es la de la geología. También aquellas otras que emanan de la psique de los científicos y hacen que en palabras de Thomas Kuhn la ciencia tenga a veces el aspecto de una estructura desvencijada. Algunos problemas de carácter epistemológico pertenecen al campo de la geología estructural de los que voy a tratar a continuación, pero conecto con cuestiones más amplias que conciernen a todas las ciencias de la naturaleza. Intento desmitificar la supuesta asepsia y neutralidad de la ciencia y mostrar que en cuanto construcción social está inevitablemente mediatizada por la historia y por el contexto socioeconómico. Defiendo la ciencia como forma racional de ver el mundo y como herramienta para la toma de decisiones en nuestra sociedad del conocimiento, pero a la vez critico el cientifismo en cuanto ideología que la encumbra como guía única y la pone al servicio del poder. A pesar de todo ello, o precisamente por ello, reivindico la imaginación y las emociones dentro de la actividad científica. Solo se ama lo que se conoce y solo se conoce realmente aquello que se ama. La neurociencia moderna ha demostrado que los circuitos emocionales interactúan fuertemente con los cognitivos, que no hay inteligencia que no tenga una dimensión intuitiva más allá de la pura razón y que no busque a la vez la verdad y la belleza. Las corrientes clásicas en filosofía de la ciencia evitan prestar atención a las emociones. Mario Bunge, me refiero por primera vez allá, admite el papel de la intuición, pero defiende que es fértil en la medida en que está refinada y dirigida por la razón. Las intuiciones fructíferas son las que se incorporan a un cuerpo de conocimiento racional y por esta razón dejan de ser intuiciones. Otros filósofos sí que valoran el papel de las emociones en el proceso de creación científica. Kuhn, por ejemplo, señalaba que lo que se desencadena en las revoluciones científicas no es una convicción racional, sino un sentimiento creciente, subrayo lo de sentimiento creciente, de que el viejo paradigma ha dejado de funcionar. La inteligencia emocional motiva y genera cariño hacia ese nuevo tema de investigación que afrontamos. Refresca y dota de capacidad imaginativa a nuestra mente para formular hipótesis arriesgadas y sostiene la disciplina interna cuando toca aplicar la parte dura del método hipotético-deductivo, la contrastación empírica. Desde el principio de mi carrera investigadora, creo que de una forma natural, decidí estudiar aquellos temas y aquellas regiones geológicas por las que tengo una querencia especial. Eso me ha limitado, lo sé, he desatendido cuestiones tectónicas de relevancia universal que tenían interés estratégico o que eran temas calientes en un momento dado. He centrado siempre mi trabajo en la cordillera ibérica, una modesta cadena alpina, un poco ajena a los grandes circuitos de interés científico, y ello porque tuve la desgracia, lo entrecomillo, de criarme en Teruel, de descubrir la geología en el Cretácico plegado de Aliaga y en el Mioceno de Cobatillas, mi pueblo. Y una vez me dejé atrapar y conecté emocionalmente con este ámbito, resolví que el roquedo de la cordillera ibérica turolense sería mi vínculo perenne con la geología. Cuando afronto un problema, soy consciente del carácter parcial y efímero de mis interpretaciones. Me gusta hacerme nuevas preguntas, buscar nuevas evidencias, revisitar es el término que se emplea ahora, una y otra vez los mismos sitios. En alguna ocasión he retomado datos anotados en el cuaderno de campo 20 o 30 años atrás para darles una nueva perspectiva. Existen zonas fértiles, especialmente fértiles, que pueden ser revisitadas múltiples veces sin agotarse. En Chert, en la provincia de Castellón, a la que corresponde la fotografía, tuve ocasión de participar en un homenaje que el pueblo ofrecía a Joseph Canerot, uno de los ilustres geólogos franceses que impulsaron el conocimiento geológico de la cordillera ibérica hace cinco o seis décadas, nada menos. Nos reunimos en aquel acto cuatro generaciones de investigadores que habíamos trabajado en el maestrado y que habíamos hecho allí nuestras tesis doctorales en los años 60-70 aproximadamente, cuando trabajó allí Joseph Canerot, en los 80 yo mismo, en los 90 Ana Rosa Soria, compañera del departamento de la facultad, está por ahí, y en el siglo actual Marina Nebot en la Universidad de Barcelona. Constatamos en aquel encuentro que algunos problemas tectónicos y paleogeográficos habían sido abordados por todos nosotros de forma recurrente. La investigación había funcionado allí como un martillo pilón que, a base de percutir de forma repetida, había conseguido derribar muros de desconocimiento. En mi vida de investigador he practicado ampliamente la táctica de revisitar, yendo y viniendo a unos pocos temas y a unas pocas zonas que me atraen especialmente. Los citaré de forma muy sucinta. Primero la superposición de pliegues flexurales. En el año 77, en mi trabajo de campo de tercero de licenciaturas, cuando empecé a estudiarlos, los descubrí y los interpreté en la zona de Aliaga, que es la que tenía más a mano, al lado de mi pueblo. Volví sobre ellos en 1979 en mi tesina, en el 98 elaborando la guía del parque geológico de Aliaga, y finalmente en el 2004 y 2005 es cuando por fin, por primera vez, los publiqué en revistas internacionales. Me lo tomé con calma, como pueden comprobar. Otro tema es la reconstrucción de campos de esfuerzos tectónicos a partir del análisis de estructuras frágiles. Es una línea de trabajo que desarrollé de forma bastante autodidacta durante mi etapa de doctorado, sobre las bases metodológicas fundadas por la escuela francesa de Matoer y que aprendí de la mano de Ramón Capote en la Universidad Complutense de Madrid, que fue mi director de tesina. Ya desde los años 80 realicé algunas aportaciones conceptuales y metodológicas, así como contribuciones regionales a partir del estudio de fallas y de aclasas, en colaboración con tres personas que están aquí, Antonio Casas, Luis Arlegui y Carlos Liesa, que han sido mis compañeros a lo largo de todo este tiempo y con quienes hemos aprendido juntos creo que muchas cosas. Otro tema han sido las superficies de erosión neógenas en la cordillera ibérica. Mi concepto de ellas durante mucho tiempo fue que estaban dominadas casi de forma exclusiva por una llamada superficie de erosión fundamental, de edad tardía dentro del neógeno, que idea que retuve durante mucho tiempo contra evidencias de otros autores que exhibían en favor de un mayor número de niveles de aplanamiento. Tras un estudio fotogeológico meticuloso he revisitado el tema y he tenido que reconocer que han dado durante mucho tiempo bastante despistado. Hay muchas, hay una multiplicidad de superficies de erosión en la ibérica y espero ahora con calma tratar de cartografiarlas adecuadamente. Un cuarto y último tema que quiero reseñar al que me he dedicado en los últimos años son las fallas activas de la cordillera ibérica. El caso más singular es sin duda la falla de Concud, que estudié por vez primera en los 80, en un trabajo extenso y bien documentado que sólo alcancé a publicar en una revista local, en la revista Teruel. La redescubrí en el 89, la revisité en 2005 cuando comencé a dirigir la tesis de Paloma la Fuente y dando comienzo así a un fértil periodo de investigaciones paleosismológicas que se han extendido a otras fallas de la región y en concluida ya la de López Querro y una en curso que es la de Alba Teiro. El balance de los logros alcanzados en estas líneas es dispar, como lo son también los enfoques con que han sido abordadas cada una de ellas por la comunidad científica, me refiero a la comunidad en el ámbito de la geología estructural. Un tanto decepcionante para mí ha sido la experiencia con el análisis de paleosfuerzos, que voy a describir como ejemplo de praxis científica quizá no del todo adecuada, vamos a llamarle así. El análisis de paleosfuerzos es una rama que puede considerarse con buena salud, a tenor del volumen de publicaciones que genera, pero me disgusta constatar cómo se ha convertido en un campo en el que la innovación metodológica parece un fin en sí mismo. Proliferan multitud de variantes que a veces son simplemente cosméticas, con sofisticados aparatos matemáticos detrás, pero sin ninguna ventaja manifiesta sobre otros métodos bien asentados desde hace décadas, como el método de Checopar, que es el que hemos utilizado en nuestro grupo durante muchísimo tiempo. Peor aún, en algunos casos los procedimientos que se aplican entran en contradicción con las bases conceptuales de la inversión de esfuerzos. Se vulnera, por ejemplo, el principio de bot, que determina la dirección de movimiento en una falla a partir del estado de esfuerzos y de la orientación del plano. Sería en los esquemas de arriba el tercero. Son los esquemas que, sin entrar en detalles, revelan un poco cuáles son las bases conceptuales, en algunos casos matemáticas, en las que se fundamenta esta línea de trabajo. Un ejemplo de esta, digamos, disfunción es la confusión de lo que se llama el eje P de un mecanismo focal de un terremoto producido por una falla, con lo que llamamos en geología la dirección de esfuerzo máximo, sigma 1. Esto lleva a creer erróneamente que puede inferirse un estado tensional a partir de un único mecanismo focal, o lo que es lo mismo, que se puede inferir un eje distinto de compresión para cada una de las fallas. Esta falacia alienta la reconstrucción fácil y rápida de trayectorias regionales de esfuerzos actuales, que son aparentemente muy precisas, pero ficticias. Este frenesí metodológico ha hecho que no se consoliden en la comunidad científica procedimientos consensuados y estandarizados, ni tampoco criterios rigurosos para evaluar la calidad del producto. A estas alturas, cabría esperar que los investigadores utilizasen dos o tres métodos bien asentados, que los requisitos y limitaciones para su aplicación fuesen conocidos y respetados por todos, y que cualquier resultado publicado pudiera considerarse fiable por el conjunto de la comunidad científica. Nada de eso se ha alcanzado. De la última media docena de artículos sobre el tema en los que he intervenido como revisor, la mayoría no cumplían los requisitos metodológicos exigibles. Alguno de ellos traslucía una suerte de, le llamaría, adanismo científico, consistente en ignorar los principios teóricos más básicos y las referencias bibliográficas obligadas y planteaban, por tanto, una investigación como si no hubiera pasado. No quisiera caer en el derrotismo porque sostengo que el análisis de paleosfuerzos al que me sigo dedicando no es una moda pasajera, sino una potente herramienta que ha contribuido a conocer mejor la dinámica de la litosfera. Pero hay que reconocer que no ha alcanzado aún el deseable, el que yo creo que sería deseable grado de madurez. La aplicación rigurosa del método hipotético-deductivo y del principio de falsación de Popper debería hacer que los modelos y las teorías fuesen sustituidos sólo tras un análisis crítico frente a otros nuevos, evolucionando así de una forma jerarquizada y coherente. Sin embargo, en geología las hipótesis se sustraen con frecuencia a esa dialéctica de corroboración-refutación. No quiero menospreciar las hipótesis intuitivas que son perfectamente lícitas y son la fuente realmente del origen de la investigación científica. Pero algunas de ellas a veces son meras ocurrencias que se someten a una contrastación débil y sesgada, a veces incluso poco honesta. Se opta por una interpretación u otra sin un balance ponderado de evidencias a favor y en contra. Muchas veces se hace por preferencias personales o de grupo, por fidelidad a una escuela de pensamiento, por estética o a veces simplemente por moda. Ello propicia que durante demasiado tiempo un determinado campo científico mantenga divergencias y contradicciones conceptuales y metodológicas que impiden que se consoliden modelos y teorías maduras. Audacia en el conjeturar. Rigurosa prudencia al someter a contrastación las conjeturas. Esta es para Mario Bunge la regla de oro del trabajo científico. Son dos polos y deben estar equilibrados. Idear y formular una hipótesis es grato y gratuito. Muchas veces es la inspiración de un instante irrepetible. Definir de forma serena y clarividente inferencias contrastables derivadas de esa hipótesis. Diseñar un proceso de verificación, ejecutarlo con rigor y resolver honestamente si esas evidencias las refuerzan o no requiere una disciplina y un trabajo más arduos. Cuando el método hipotético deductivo no se aplica de forma rigurosa y equilibrada, se corre el peligro de que algunas controversias científicas se cierren en falso. Hay problemas en geología que no se han resuelto ni superado. Simplemente han quedado en una zona fría del panorama investigador, han perdido interés, se publica poco sobre ellos y finalmente se olvidan. Por el contrario, otros irrumpen de repente, se ponen de actualidad a un determinado modelo, empieza a funcionar como un nuevo paradigma, muchos investigadores siguen sus pasos y a menudo lo hacen con una actitud acrítica propia de los conversos. Algo que tampoco tiene que ver tanto con la razón como con las emociones. La moderna sedimentología, nacida en los años 70, es otra disciplina que a mi juicio tampoco ha madurado suficientemente. Sería magnífico que los manuales ofreciesen ahora, si no claves dicotómicas como las de la botánica, si al menos criterios diagnósticos claros y racionales que permitiesen a distintos investigadores construir modelos sedimentarios parecidos a partir de los mismos datos. Pero esto no es así siempre. Prevalece en sedimentología una forma de razonamiento que a veces conduce a identificar más que a interpretar la génesis de cada sedimento sin hacer un balance riguroso de las evidencias. Los modelos sedimentológicos se hacen así controvertidos y a veces efímeros. Nacen y decaen sin una ponderación crítica de las distintas hipótesis en conflicto. Un ejemplo son los cambios en la interpretación paleoambiental que ha experimentado la llamada formación utrillas del getácico inferior. De atribuirsele inicialmente un origen fluvial, se pasó más tarde a vincularla a sistemas deltaicos que evolucionaban a medios de transición, con cierta influencia mareal, para terminar interpretándola como un gran sistema desértico arenoso de tipo erg. Cambios, por tanto, muy importantes. Las modas también existen en tectónica. Voy a hacer más autocrítica a mi campo que no critica a otros. En los años 60-70, las estructuras dúctiles, las sucesivas generaciones de foliaciones en zonas profundas de los orógenos, atrajeron fuertemente la atención de los investigadores. En la segunda mitad de los 70 fue la tectónica de desgarre, los cortejos de fallas secundarias de Riedel, asociados a fallas transcurrentes. En los 80, los cabalgamientos, geometría, niveles de despegue, etcétera. En los 90, las cuencas extensionales y la tectónica de inversión. En el siglo actual cobran un nuevo vigor temas como las aplicaciones del paleomagnetismo a problemas tectónicos de muy diversas escalas. En la mayoría de los casos, estas tendencias solo representan enfoques selectivos de ciertas cuestiones. Nadie duda que la realidad es compleja, amplia, como puede expresar este gráfico, pero la visión selectiva de los problemas hace que, en determinados momentos, predomine la atención sobre unos y, en otros momentos, sobre otros. Pero a veces las modas van más allá y pretenden proporcionar llaves maestras que dan un vuelco completo a la interpretación de ciertas estructuras. Es el caso de la tectónica salina, provocada por las sales en general, por las evaporitas, cuyo interés está vinculado desde hace décadas a la exploración de hidrocarburos y que ha sido siempre una coartada fácil para explicar ciertas anomalías estructurales. Pero ha surgido ahora una corriente impulsada por tectonicistas muy influyentes que, cree fervientemente, que la sal es poco menos que el gran motor geodinámico. Como bien advierte mi compañero Carlos Liesa, la sal condimenta perfectamente el plato de la tectónica, pero en muchos casos su exceso lo arruina. Ahondemos un poco más y, en uno de estos temas, el tema de los cabalgamientos, al que se dedica mucha atención en el ámbito de la tectónica, es uno de los temas calientes desde hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo se da a veces atención, se presta atención selectiva también a ciertas cuestiones en detrimento de otras, algo que muchas veces obedece a causas fortuitas y quizá poco fundadas. Durante décadas, el estudio de los cabalgamientos se ha centrado sobre todo en la reconstrucción de su geometría y evolución en sección vertical. La visión 2D, el típico corte geológico, proporciona una visión sin duda expresiva de esa estructura, pero no constituye una descripción completa. Lo deseable sería llegar a modelos que yo llamo 4D más D, o sea, 5D. La reconstrucción geométrica en 3D, la reconstrucción cinemática y evolutiva, añadiendo la cuarta dimensión, el tiempo, pero también la interpretación dinámica de su relación con los campos de esfuerzo, con el marco tectónico en definitiva. Pero parece que en la agenda de la tectónica de cabalgamientos ese horizonte no está ni se le espera. Ni las direcciones de transporte ni la relación con los campos de esfuerzo han sido nunca temas prioritarios. Como botón de muestra, en una obra de referencia como es la recopilación de Maclay del año 92, sólo 13 del total de 349 figuras muestran o se relacionan de alguna forma con las direcciones de desplazamiento de los cabalgamientos. Y sólo dos de los 36 artículos que contiene el libro tienen relación indirecta con los esfuerzos, sólo con cuestiones teóricas, nunca con campos de esfuerzo regionales. Por tanto, son aspectos, digamos, tradicionalmente desatendidos. Resulta curioso en particular que se haya puesto tan poco empeño en precisar la dirección de transporte de los cabalgamientos, cuyo conocimiento se sabe que es clave para elegir la orientación adecuada de los cortes estructurales cuando se quieren hacer bien y cuando se quieren luego restituir. Un tratado meticuloso como el de Marsha Kimitra afirma que es crítico, leo textualmente, es crítico que la dirección del corte esté a menos de cinco grados de la dirección de transporte. Dicho lo cual, estos autores, para obtener este dato que consideran tan crucial, se limitan a indicar que, en general, la dirección de transporte es perpendicular a las direcciones de los cabalgamientos mayores. Algo poco sofisticado como criterio. Una aproximación simplista, parecida a otra que hay, que es la regla del arco y la flecha, que aparece reflejada en la parte alta del gráfico, que consiste en tomar el arco, la envolvente del arco que forma un cabalgamiento y dibujar la flecha, lo que sería la flecha de ese arco como dirección y tomarla como dirección de transporte. A la vez que adoptan de una manera crítica estos procedimientos, los indicadores directos de movimiento que han quedado registrados en el propio plano de falla, es decir, aquello que es observable con nuestros ojos, pues han quedado un poco relegados, son minusvalorados como datos por algunos de estos autores. Marsha Kimitra, en concreto, dicen que a menudo tales direcciones están dispersas y pueden ser engañosas. Thomas Kuhn daba, en cierto modo, una respuesta a esta observación. Se admiraba de la actitud de ciertos investigadores que consideran no justificado el tiempo empleado en la recogida y análisis de datos complejos y prefieren desviar la atención a otros problemas. Afortunadamente, hay ya numerosos trabajos que prestan atención a la dirección de transporte basada en indicadores cinemáticos en cabalgamiento y muestran cómo la historia de estas estructuras puede ser mucho más variada y mucho más compleja que lo que a veces he pensado. Un ejemplo es el cabalgamiento de Eutrillas, que estudiamos hace unos años con Carlos Miesa. La geología es reacia a la adopción de estándares conceptuales y terminológicos. Es comparable a la resistencia a la normalización que con frecuencia oponen las hablas locales dentro de un sistema lingüístico. Voy a poner un ejemplo, la terminología de las estructuras menores dentro de las zonas de cizalla. No quiero aburrirles y no se asusten con la extensa discusión que contiene la versión escrita del discurso que es para consumo de especialistas únicamente. Yo voy a hacer un pequeñísimo resumen porque me interesaba destacar esto. En la literatura se citan multitud de planos de anisotropía desarrollados en bandas de cizalla dúctil. No voy a entrar en el detalle de la figura, pero solo la pongo para que vean la cantidad de rayas y de letras que se emplean para designar estas estructuras. Los planos S, de foliación, perpendiculares al eje de acortamiento. Los planos C, paralelos a la cizalla. Junto con los planos S y los planos C se forman lo que se llaman las estructuras SC. Hay planos P, planos C', planos I, D. Esta terminología se mezcla confusamente con la de la cizalla semifrágil que implica un comportamiento reológico un poco distinto, manejando con poca fortuna la herencia del modelo clásico de Riedel, las llamadas fracturas R y R'. Hay autores que mutan sus siglas por R1 y R2. Otros llaman C' o clenulación extensional. Otros los llaman Y o D a los planos C. Alguien se inventa unos supuestos planos P' que tienen sentido contrario al que deberían tener. Es decir, un pequeño gran follón terminológico, pero no solo es terminológico. El problema es la brecha conceptual que se crea. Las distintas corrientes, los distintos autores que han propuesto definido estas estructuras, no buscan conectarse a teorías de mayor nivel de generalización, sino que ponen el acento precisamente en la especificidad, a veces incluso en la anécdota de cada conjunto de datos. Los modelos se formulan con la intención de que sirvan solo en una parcela geológica concreta y surgen reticencias, sobre todo por parte de los autores que definieron inicialmente a las estructuras cuando se quieren extender fuera de su contexto original. La geología se comporta así como una especie de ciencia federal. Las leyes se aplican dentro del Estado, pero cuando cruzamos la frontera esas leyes ya no se aplican. Por ejemplo, las estructuras SC fueron descritas inicialmente en zonas de cizalla dúctil, desarrolladas en zonas profundas de los orógenos, pero su patrón geométrico y cinemático es exactamente el mismo cuando con otro comportamiento y con otros mecanismos la roca acaba sufriendo el mismo tipo de deformación. Todas estas estructuras responden en realidad a un modelo general, independiente de los mecanismos íntimos por los que se produce la deformación, que tiene su explicación en leyes cinemáticas de la cizalla simple y en las relaciones bien fundadas, también leyes cristalográficas o incluso termodinámicas entre el ipsoide de deformación y fábricas tectónicas. Negar la denominación de estructuras SC a aquellas que no son puramente dúctiles supone perder la oportunidad de unificar y formalizar el conocimiento en un nivel superior, en una verdadera teoría de la deformación interna en zonas de cizalla que podría quedar, si esto lo desarrollamos y lo formulamos de manera adecuada, en algo como lo que refleja este cuadro. Quizá lo publique en breve o me atreva hacer alguna propuesta en ese sentido. Mario Bunge advierte que cuanto antes empiece el trabajo teorético en un campo, tanto más fácil será el desarrollo del conocimiento en él. En cambio, si se va retrasando la construcción de teorías por no sentirse su necesidad o por temor a los fracasos, ocupará su lugar un confuso conjunto de creencias y un haz de procedimientos ciegos. Las carencias y disfunciones que acabo de resaltar evidencian cómo la geología y la ciencia en general muestra limitaciones o debilidades de las que conviene ser conscientes. Cabe distinguir tres tipos a los que me referiré a continuación. Limitaciones intrínsecas, puramente epistemológicas, limitaciones derivadas de su carácter de construcción social e histórica y otras derivadas de su instrumentalización, digamos, política y económica. Empiezo por las debilidades o limitaciones de tipo epistemológico. La realidad no habla por sí misma, sino a través de filtros conceptuales, procedimentales y tecnológicos. Es importante saber qué observamos y qué observaciones seleccionamos por considerarlas relevantes o significativas para construir nuestro modelo. ¿Cuántas veces lo que parecían verdades inmutables sucumben bajo el impacto no de nuevos datos, sino de nuevas formas de ver los datos que ya teníamos? Cito de nuevo a Mario Bunge en la cita que tienen en pantalla. Las evidencias no nacen, se hacen. Solo una teoría puede transformar un dato en una evidencia. Los hechos que se registran y describen normalmente en ciencia se seleccionan de entre una montaña de hechos y esta selección, no menos que la descripción misma, se realiza con ayuda de hipótesis y teorías. Voy a narrar un caso que ejemplifica esto a la perfección. Desde el año 2005 nuestro equipo estudia las fallas extensionales activas de la cordillera ibérica, fundamentalmente del sector turolense, ya lo he comentado. Mediante técnicas paleosismológicas hemos llegado a reconstruir con cierto detalle la historia de movimientos de la falla de Concud en los últimos 75.000 años, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. La evaluación del potencial sismogénico de esta falla llevó incluso a modificar el proyecto de construcción del nuevo hospital de Teruel, para el que se había elegido en su momento una curiosa ubicación, justo en la zona de relevo entre dos fallas, la falla de Concud y la vecina falla de Teruel. Aunque la norma de construcción sismo resistente no obligaba, las autoridades tomaron conciencia en 2015 de que debía aplicarse el principio de precaución y consideraron que era oportuno introducir en el proyecto medidas antisísmicas. En 1974, y ahora rebobino para contar la pequeña historia, cuando comencé yo la carrera de geología precisamente en el Colegio Universitario de Teruel, esta situación, esta toma en consideración por parte de las autoridades de este hecho geológico, hubiera parecido simplemente ciencia ficción. Hablar de fallas cuaternarias o de fallas activas en aquel momento era anatema. En los años 70, para explicar las deformaciones recientes, se buscaba todo tipo de hipótesis alternativas, deslizamiento, subsidencia cárstica, la sal, tectónica salina, por supuesto, todo menos afrontar la evidencia de la tectónica extensional en sentido estricto. No fue hasta el año 1983 cuando un investigador francés, Etienne Mohsenet, y yo mismo en sendas publicaciones de poca difusión apuntamos que la falla de Concud había tenido actividad cuaternaria. Y fue Mohsenet quien interpretó entonces por primera vez el afloramiento que proporciona la evidencia más clara, con unas condiciones de observación inmejorables. Es este. Es una trinchera del antiguo ferrocarril minero Ojos Negros Sagunto, situada cerca de Teruel, tres kilómetros al norte, y lo curioso de este afloramiento es que existe desde el año 1907 que se construyó el ferrocarril. Por tanto, más de cien años que tenemos este afloramiento delante de nuestros ojos. En este afloramiento queda expuesto de forma espectacular el plano de rotura, separando las calizas, margocalizas, miocenas a la derecha de color blancuzco y sedimentos cuaternarios de color marroncillo a la izquierda, separados por un plano de rotura más que manifiesto, incluso para un no geólogo. Por tanto, que la falla de Concud tuviera dudas o no se considerara como una falla cuaternaria en los años 70, solo podía ser fruto de una especie de táctica de avestruz que negaba las evidencias y escamoteaba un hecho de observación que estaba en contra del paradigma vigente. Ese afloramiento parecía absolutamente invisible, a pesar de que está bastante visible, como ven ustedes. Moacenet no llega a mencionarlo en el año 82, cuando señala las primeras evidencias indirectas de la actividad cuaternaria de la falla. Tampoco lo hago yo mismo en 1983. Me consta por mis notas de campo, esas que reviso de vez en cuando, que el 2 de marzo del 83 tomé datos de planos de rotura a escasos cientos de metros de este afloramiento. Sin embargo, algún escrúpulo atávico, o vete a saber qué, me impedía ver aquella trinchera. Bueno, sí lo sé, quizá no me había puesto aquel día las gafas de ver fallas cuaternarias. Por fin, en el 89 conseguí aprobar aquella asignatura pendiente cuando, con Asunción Soriano, hicimos un estudio detallado que presentamos en la segunda reunión del Cuaternario Ibérico. Los detalles perceptuales irrelevantes resultan tan molestos en la ciencia como en la vida cotidiana, de lo que se deriva una comprensible tendencia a pasarlos por alto. En ciencias que tratan objetos complejos, como es la geología, resulta relativamente sencillo negar la evidencia sin que la comunidad científica lo penalice. No es significativo, es una anomalía local. Es tanta y tan variada la información disponible que no nos abochorna seleccionar unas partes en detrimento de otras. Una escuela científica puede seguir defendiendo durante décadas un determinado modelo basado en los hechos A más B, mientras otra lo considera obsoleto y defiende un modelo alternativo basado en C más D. Nunca se entenderán. Ninguna consigue ni persigue muchas veces falsar el modelo de la otra escuela y la pugna entre ambas se puede prolongar sin edil. La elección entre hipótesis en conflicto no solo se hace enfrentándolas a los datos empíricos, sino también con el concurso de valores y criterios personales. En el momento de comparar teorías lo que queda son solo juicios estéticos, juicios de gusto y nuestros propios deseos subjetivos. Es la apreciación que hace Feyerabend, conocido por su anarquismo epistemológico y al que a lo mejor muchas personas prefieren no hacer caso. Pero mucho menos sospechoso de heterodoxia, Thomas Kuhn afirma que la competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que pueda resolverse con pruebas. La transferencia de la aceptación de un paradigma a otro es una experiencia de conversión. Para cada uno eso puede significar cualquier cosa, pero probablemente no tenga que ver con la razón pura. En segundo lugar me referiré a las particularidades, algunos casos limitaciones que tiene la ciencia en cuanto a construcción social, en cuanto a tarea humana. Como construcción colectiva tiene todas las limitaciones propias de la dinámica social, del juego de intereses y fuerzas que pugnan en torno a ella. El funcionamiento del método hipotético-deductivo puede parecer que garantiza plenamente la adquisición del mejor conocimiento posible en cada momento. Un conocimiento, si no objetivo, esto es una quimera, si intersubjetivo. Ese panorama tan tranquilizador se sustenta en el modelo social de ciencia acuñado por Robert Merton, que no es sino el retrato de cómo la comunidad científica, en su conjunto, va construyendo los saberes de forma amigable y fecunda. Cuenta para ello con unos principios básicos que todos cultivamos y defendemos, universalidad, transparencia, honestidad, y unos instrumentos, unas reglas de juego, unos mecanismos de control internos, las publicaciones, la revisión por pares, los congresos abiertos, que hacen que toda la colectividad funcione como una maquinaria eficaz de generar conocimiento. Pero si todo operase así de idílicamente, no habría revoluciones científicas. ¿Por qué un paradigma se resiste tanto a ser demolido? Seguramente por nuestras contradicciones de humanos. Compartimos un sentido común, pero tenemos también nuestro amor propio. Nos entregamos a la misión de científicos con generosidad, pero competimos como atletas por el reconocimiento público. Tendemos a defender nuestras interpretaciones y nos resistimos con uñas y dientes a abandonarlas. La afinidad y la solidaridad interna del grupo hace que seamos mucho más tolerantes con las interpretaciones propias que con las ajenas. El prestigio individual depende en gran medida de la fortaleza del grupo. Los grupos grandes tienden a crecer y captar más recursos en un proceso retroalimentado, el que se conoce como efecto mateo en ciencia, que les lleva a ganar el respeto de los colegas y los editores y, a la larga, a imponer sus interpretaciones. Los sistemas de reconocimiento hacen que los resultados novedosos y espectaculares puedan acabar imponiéndose al rigor y la calidad intrínseca a veces de la propia investigación. La eclosión del saber científico en la Edad Moderna llegó asociada a un concepto antropocéntrico del mundo que legitimaba nuestro dominio de la naturaleza. El tándem entre ciencia y poder, desde el invento de la máquina de vapor hasta el desarrollo del complejo militar industrial tras la Segunda Guerra Mundial, ha posibilitado una exploración convulsiva de los recursos del planeta y un crecimiento económico desenfrenado. Asistimos ya a las consecuencias negativas que esto tiene para la Tierra, para la vida y para las personas. Avances que en su momento fueron incuestionables, como el uso de combustibles fósiles para alimentar nuestro sistema productivo, o la mejora del rendimiento agrícola mediante fertilizantes químicos, o el descubrimiento de los polímeros sintéticos para empaquetar casi todo lo que comemos y bebemos, son ahora puestos en cuestión. Opina Harari, en una conocida obra divulgativa, Sapiens, que el descubrimiento de América fue el acontecimiento fundacional de la revolución científica. En el siglo XVI no sólo exploramos los confines del mundo y nuestra capacidad para comprenderlo, sino sobre todo nuestras posibilidades de dominarlo. La geología no se sustrae a esta connivencia entre ciencia y geopolítica. Las investigaciones del alemán Lodze sobre el paleozoico de España no pueden desvincularse de los compromisos que Franco había adquirido para suministrar Wolframio al régimen nazi. Tampoco pasan desapercibidos los nexos que existen entre los modelos estudios de las cuencas extensionales y la geoestrategia del petróleo, o entre el concepto emergente de almacén geológico y las necesidades de la industria nuclear, química o energética para deshacerse de sus residuos. El poder político y económico proyecta la imagen límpida de una ciencia racional que ofrece verdades universales sin costuras, porque es ella, la ciencia, quien le otorga la legitimidad en un mundo moldeado por la tecnología. Desde las primeras sociedades organizadas del neolítico, el poder supo instrumentalizar el sentimiento religioso para obtener legitimación divina. Los mitos, los dioses y los códigos éticos que emanaban de ellos sirvieron para vertebrar la colectividad, pero también para justificar su exterminio, el exterminio de quienes no los compartían. Tras las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, las leyes divinas son sustituidas por las leyes científicas. Sentándose las bases para que la sociedad industrial y tecnológica, sea en su versión capitalista o su versión comunista, haga de la ciencia una nueva religión, cuya tierra prometida es el progreso sin límite. Es la infortunada consecuencia de lo que he dado en llamar cientifismo. Bueno, he dado, se ha dado en llamar cientifismo. Como ariete contra las pseudociencias y los mitos precientíficos, el cientifismo es un activo insustituible. En esa lucha estuvo precisamente Eustoquio Molina, como he mencionado antes. Fue un auténtico azote del creacionismo, de la homeopatía y de otros discursos similares. Pero en su versión maximalista como ideología de poder, el cientifismo ha caído seguramente en excesos que le han hecho acreedor de críticas feroces por parte de filósofos e investigadores críticos. Esta paradoja refleja la contradicción en la que incurre el poder cuando con una mano exhibe la ciencia como coartada y con otra la ningunea. En nuestra sociedad del conocimiento la ciencia es nominalmente venerada, mientras en la práctica es manipulada y relegada según interés en cada momento. Con respecto a las catástrofes naturales y el papel de la geología en su prevención y mitigación, pervive una preocupante ignorancia. Se menosprecia el peligro, se arremete contra la tierra con obras innecesarias que interfieren en su dinámica, se muestra escasa capacidad para abordar la gestión preventiva y finalmente, cuando ocurre lo peor, se lamentan las consecuencias de lo que se llama las fuerzas de la naturaleza, el destino. Casos como la sismicidad inducida por la inyección de gas en el almacén Castor, antiguo yacimiento petrolífero submarino frente a las costas de Vinaroz en Castellón, o el obstinado y ruinoso proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, o las dolinas ignoradas durante la expansión urbanística de Zaragoza, evidencian, son estos casos y otros muchos que podríamos nombrar, una lastimosa imprevisión y una instrumentalización de la geología propiciada por controles administrativos ineficientes y por una escasa cultura científica de quienes toman las decisiones. Uno se pregunta si la geología no juega el rol de tonta útil en lo que en realidad es más una sociedad del desconocimiento o del analfabetismo ilustrado. Permítanme que, acercándonos al final, voy terminando ya, recapitule algunas ideas y destile mis reflexiones más personales, aunque todas lo han sido, como han podido comprobar. La construcción de la ciencia necesita de la parte emocional de nuestra mente. Es una tarea plenamente humana y social, sujeta a las contingencias del devenir histórico y en peligro permanente de ser mediatizada. La geología como ciencia que estudia hechos complejos y difíciles de sistematizar está sujeta aún a mayores dificultades epistemológicas en su camino hacia la madurez. Por su relevancia como ciencia aplicada a la obtención y gestión de recursos del planeta, es también una ciencia especialmente vulnerable a la instrumentalización en el marco de estrategias económicas o geopolíticas. A pesar de todo ello, yo particularmente no me arrepiento de haber elegido este campo para desarrollar mis investigaciones, para ejercer esa vocación que a los diez años inicié con una lupa en la mano. La exploración de los secretos que guarda nuestro planeta es un reto fascinante, capaz de activar todo el potencial de la mente. Confieso que a mí me apasiona y no me ruboriza incorporarlo a mi universo emocional, o atreverme a fusionar incluso esa visión científica con aproximaciones de carácter artístico, poético, musical, etcétera, por poner un ejemplo. No podemos enajenar la ciencia, aislarla de las contradicciones del entorno en que nace. Una ciencia totalmente aséptica es una quimera y ante la neutralidad imposible, forzoso es tratar de elegir aquella parcialidad que más acorde esté con nuestros proyectos globales. Así vehemente, por no llamar desvergonzado, me mostraba en un preámbulo que escribí para mi tesina en el año 1979 y que con buen criterio mi director censuró antes de ser depositada. Quiero recuperar esta idea, primero porque sigue guiándome en mi pensamiento y en mi forma de proceder, y segundo porque una curiosa corriente de pensamiento que he descubierto preparando el discurso, entre otras muchas cosas que he aprendido, esa corriente ha venido en mi auxilio intelectual refrendando el sentido de esa frase. Esta corriente representa una suerte de epistemología femenina que coloca al sujeto y al objeto de conocimiento en el mismo plano crítico, obligando al investigador a la autorreflexión sobre las propias creencias y valores. Desde esa perspectiva, a la subjetividad que rezuma aquel párrafo escrito por mí hace más de 40 años, Sandra Harding, principal exponente de esta corriente filosófica, la llama paradójicamente objetividad fuerte, a lo que en principio podría parecer subjetividad pura y dura. La objetividad fuerte difiere del objetivismo en que para éste la excelencia de la investigación requeriría la eliminación de todos los valores e intereses personales, mientras que aquella sostiene que la forma de generar un conocimiento menos distorsionado es tener presentes esos condicionantes. Las concepciones tradicionales del método científico proporcionan normas para eliminar intereses ajenos a la propia comunidad científica, pero no así para detectar los intereses y condicionantes que esa comunidad tiene ya interiorizados hasta el punto de no advertirlos. Cada vez es más necesaria una ciencia ética, comprometida con el bienestar real del ser humano, una ciencia que sea parte sustancial de una sociedad culta, de una sociedad sabia, no instrumento de dominación en una sociedad alienada, inculta. En el caso concreto de la geología necesitamos una ciencia al servicio de la conservación y defensa del medio ambiente, que ayude a comprender la dinámica del planeta que habitamos y con el que debemos convivir en armonía. Ese es el mensaje central del manifiesto Geología por una nueva cultura de la Tierra, difundido en 2011 y suscrito por la Sociedad Geológica de España y otras entidades. La crisis del coronavirus ha puesto a nuestra sociedad tecnológica ante el espejo de su endeblez y ante las preocupantes consecuencias que tiene persistir en nuestra delirante intromisión en el equilibrio global de la Tierra y de la vida. La pandemia también ha puesto a la ciencia en un escaparate mediático, cuyos focos han alumbrado tanto la confianza que despierta entre los ciudadanos como las vastas incertidumbres que maneja. Hay quien imagina un futuro para nuestra especie donde los avances en biotecnología, en genética o en neurociencia nos lleven a una comunión mística con los algoritmos, a alcanzar la amortalidad y quizá la condición de dioses. Pero, mientras tanto, quizá la ciencia y la sociedad deberían dedicar más sinergias a prevenir y mitigar las pandemias de virus, a combatir las endemias de malaria, de pobreza, de ecodestrucción, que averiguar la forma de colonizar un, por ahora, muy lejano planeta D. Desde esta nueva perspectiva, la geología deviene en este momento una ciencia crítica, en todos los sentidos del adjetivo. Su papel estratégico como disciplina capaz tanto de auscultar el pasado como de prospectar el futuro, la habilita para liderar un nuevo modelo de relación entre ciencia y sociedad. Me gusta parafrasear a Gabriel Zelaya, el poeta, expresando mi convicción de que la geología, la de verdad, es un arma cargada de futuro. No puedo dejar de agradecer a una serie de amigos, con esto he terminado, que se han prestado a hacer una lectura atenta y crítica del manuscrito. Con muchos de ellos he aprovechado la oportunidad para tener interesantes diálogos en que nos hemos enriquecido todos mucho hablando de filosofía de la ciencia. Y, por supuesto, reitero mi agradecimiento a la Academia de Ciencias de Zaragoza por haberme permitido expresarlas en un tono tan personal y, en algunos momentos, quizá también tan heterodoxo. Antonio Elipe lo conocía ya y sabía de lo que iba a hablar. Eso no hace sino demostrar el espíritu abierto y tolerante de esta institución centenaria. Estoy seguro de que mi recurrente reivindicación de una ciencia crítica y ética al servicio del conjunto de la sociedad cuenta con la total complicidad de la Academia y anhelo que ingresar en ella me permita colaborar con el máximo empeño y lealtad en esa causa. Muchas gracias a todos por su atención. Quiero empezar diciendo, sin ningún pudor, que considero que la Academia ha tenido el acierto de confiarme en el discurso de contestación de este acto de recepción solemne del académico electo, ilustrísimo señor don José Luis Simón Gómez. Me permito decirlo por dos razones. La primera es que mis torpes palabras y elucubraciones no quitarán un ápice de protagonismo al nuevo académico. Y la segunda es por decidir que sea esta sesión tan destacada la de mi primer papel de este oficio. Quiero decir con jactancia que la casi totalidad de los actuales profesores de geología de Zaragoza han pasado por mis clases. Es cosa de la edad. Pero hay casos excepcionales, como el de José Luis Simón, que del Colegio Universitario de Teruel pasó a la Complutense. No obstante, conocía algunos datos de su ficha, quiero decir, de su incomparable expediente académico vía profesor Gutiérrez de Lorza y otros colegas. Sin duda, conducir el tema de su beca FPU hacia Teruel, llevado por la inteligencia emocional, como antes ya había hecho con la tesis de licenciatura, fue un acierto indiscutible. Como antes, perdón, la ejecución de la tesis fue a un ritmo frenético, intercalando, entre otras actividades, algunas sesiones de seminario departamental. En estas sesiones ya se destapó como comunicador que, a la vez que domina sus temas, sabe ponerse en la piel del oyente y conducirle, sobre las bases de lo conocido, hacia las ventajas de la innovación y la valoración de los nuevos hallazgos. Después de la tesis, 1982, vino la beca postdoctoral en la Meca de la Geología Estructural de Occidente, Universidad de Montpellier, el establecimiento de lazos internacionales, Cardiff, Swansea, Bristol, Toulouse, Bogotá, etc. La incorporación a la vida docente e investigadora en el Departamento de Geomorfología y Geotectónica, pasando por las momentáneas incertidumbres de los interinos en la ordenación académica y luego las consabidas oposiciones. Todas estas actividades propiamente curriculares se desarrollaron en vueltas en un aura de las más diversas actividades culturales, como diseño y elaboración de material didáctico de distintos niveles, literatura, formación y creatividad musical, organización y promoción de centros y eventos dedicados a la puesta en valor de elementos del patrimonio geológico. Objetivamente hablando, y dentro de la parcela geológica de la comunidad científica, el historial del académico electo es envidiable y va mucho más allá de lo que es corriente dentro de la sensatez de una época de ciencia normal. Hemos escuchado un discurso en el que ha hecho alusión a algunas de sus aportaciones a la ciencia y a la actividad universitaria. Pero evidentemente su presentación no ha tenido nada que ver con una exposición de méritos de currículum vite convencional. Más bien se me antoja por momentos que tenía un tono de autoconfesión, a veces casi aireando culpas y aceptando penitencias. Digamos que se trata de una autobiografía emocional que ha hecho más hincapié en sus inquietudes que en sus resultados, que la ha expresado con la seriedad que requiere este acto, pero también con la misma llaneza con que podría sacar cualquiera de los aspectos aludidos rodeado de contercuturios frente a la barra de la cafetería ante una taza de té verde o de polio menta moderadamente azucarada. Es la misma llaneza que le acompaña en las relaciones con los estudiantes, en las reuniones de trabajo de intereses contrapuestos, intervenciones en mesas redondas, moderación de actos con participación de público, etc. Pero tal vez en el grado más superlativo dicha llaneza se manifiesta en el ambiente del área y del grupo de investigación. Consecuencia e ilustración de lo que comento es que cuando los miembros del área hemos tenido que dedicar unas palabras de introducción, presentación en un acto público en el que fuera a intervenir, sistemáticamente hemos olvidado mencionar el detalle de que es el Catedrático de Geodinámica Interna de la Universidad de Zaragoza. En mi descargo y en el de mis colegas que hemos cometido esta desconsideración debo decir que nunca han faltado méritos recientes afines al tema del evento al que se iba a hacer alusión. Indudablemente este mismo tono de llaneza hace que no se citen en el discurso o solo se mencionen casi veladamente algunas de sus aportaciones de gran relevancia como por ejemplo los trabajos sobre las dolinas del entorno de Zaragoza que dieron lugar a numerosas publicaciones por ejemplo Simón 2009 Soriano y Simón 2002 y una extensa memoria del ayuntamiento de la ciudad Simón Etal 1998 que desde su publicación es referente absolutamente obligado en todos los estudios geotécnicos concernientes a los problemas que causa este fenómeno tan cotidiano. Otra aportación la creación del parque geológico de Aliaga en un momento en que no había ningún precedente y su destacado papel y tuvo un destacado papel de germen del desarrollo de otras iniciativas que ahora se integran en la propia red internacional de geoparques. La intervención en los prestigiosos cursos de verano de Teruel como colaborador organizador y director La creación en 2005 del germen de geología en el mismo parque geológico de Aliaga La elaboración de modelos de tectónica experimental La creación de material didáctico para el aula y para el campo Los premios relacionados con su excepcional expediente académico El premio José María Sabirón de divulgación científica concedido por este mismo centro que ahora nos acoge La organización de un foro de información y debate de temas geoambientales El geoforo para una nueva cultura de la tierra Ya ha quedado bastante bien expuesto en su intervención No obstante quiero poner un subrayal El geoforo en torno a su liderazgo indiscutible y a la vez casi imperceptible en términos de imposiciones autoritarias se constituye en observatorio permanente de la incidencia de la actividad humana en el deterioro del medio natural con especial sensibilidad por lo que ocurre en nuestro entorno próximo apoyado sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación Sobre los temas más inquietantes se organizan periódicamente actividades abiertas especialmente los ciclos anuales de conferencias y mesas redondas que cuenta con gran afluencia de público sensible a los temas de la convocatoria y con notable eco en los medios los resultados de los debates debidamente consensuados suelen dar lugar a comunicados en los que se pone clara cuidadosa razonada y sensatamente la notificación y la postura del geoforo la motivación y la postura del geoforo y se dirigen abiertamente a las autoridades a los medios y a las partes implicadas es ante todo una labor social de sensibilización sobre nuestra relación con el ambiente los recursos los riesgos el patrimonio etc. Hablando de modo convencional en términos de currículum vite habría que hacer alusión a sus varios centenares de títulos de artículos capítulos de libros libros guías de campo cursos extraordinarios seminarios comunicaciones a congresos etc. Con el más de medio centenar de SCIs esta producción queda soporte a cinco sexenios de investigación reconocidos y el sexto está al caer más un sexenio de transferencia y en torno a tres mil citas de Google Escolar que en el ámbito de la geología es un número muy alto la temática que domina su actividad investigadora está significativamente expresado en los títulos de los proyectos ministeriales y europeos que ha liderado y que le proporcionan y que le posicionan como reconocida autoridad en su materia y territorio pongamos también un subrayado en algunos de los temas desarrollados en su discurso eso que titula como una decepcionante experiencia del análisis de paleos fuerzos que así figura en el texto escrito es una de sus aportaciones más importantes y es una expresión que sacada del contexto parecería el reconocimiento de un fracaso cuando no es para nada la realidad se trata de una aportación admirable en términos conceptuales y metodológicos que permite determinar distintos tensores de esfuerzos discriminarlos por su cronología relativa explicar el contexto tensional en que se forman las estructuras y correlacionarlas con la sismicidad su modelo ha dado soporte a distintas tesis doctorales memorias y artículos por ejemplo Liesa 2000 Arlegui 1996 Casas 1990 Navarro 1987 Martínez Peña 1991 Liesa y Simón 2009 Arlegui 2005 Casas y Simón 1992 Martínez Peña Etal 1995 Casas etal 1992 por citar solo las más próximas de un largo etcétera y a numerosas citas internacionales en todo caso salta a la vista que el método de análisis de paleoesfuerzos no es una doctrina que invite por sí misma a ganar seguidores o adeptos se trata de una poderosa herramienta para determinar el significado de las estructuras que implican deformación frágil de macizos rocosos es una necesidad que se plantea en buen número de trabajos basados en el conocimiento del terreno que implica indeterminadas horas de búsqueda e identificación de estructuras adecuadas y recopilación de listas de datos en numerosos puntos adecuadamente dispersos etcétera no me cabe duda de que el número de usuarios del método queda limitado por la perspectiva de las duras jornadas del más puro trabajo de geología de campo y como recientemente nos expuso un conferenciante el trabajo con botas de campo brújula martillo lupa libreta y lápices de colores no tienen glamour la clave para que un método sea atractivo pasa por comprar un instrumento que incorpore mucha electrónica con el que manejándolo sobre el terreno o procesando muestras llevadas al laboratorio se obtengan valores de un parámetro físico de indiscutible objetividad naturalmente los suministradores del aparato y las escuelas formadas a la luz de sus destellos hacen que los resultados de las investigaciones resultantes tengan salida más fácil a los cauces de difusión y mejor acogida entre especialistas todos caemos en mayor o menor medida en esta tendencia en el extremo opuesto en términos de popularidad es obligado mencionar el geolodía es iniciativa emanada de la creatividad y buen hacer del académico electo que como es bien sabido y ya he dicho tuvo su comienzo en 2005 en Aliada desde allí y a partir de entonces ha tenido continuidad hasta la fecha al menos en las 12 últimas ediciones y al menos en las 12 últimas ediciones se ha celebrado en todas las provincias del país precisamente este año 2020 bajo los efectos de confinamiento por COVID-19 se ha mantenido esa continuidad pero con la novedad de la visita virtual y con la ventaja de poder visitar varias citas a la vez geolodía se ha convertido en la actividad geológica que tiene en mucho mayor número de participantes y seguidores y los equipos de voluntarios que pretenden organizar las sesiones provinciales en muchos casos tienen que aguardar algunos años el turno que reserva la Sociedad Geológica de España actual coordinadora del evento además de la Sociedad Geológica de España concurren en la organización del geolodía el IGME la FECID la EPEC las universidades el colegio de geólogos y diversas instituciones autonómicas provinciales y locales en el caso de la falla de Concud tan íntimamente apegada a las buenas artes del académico electo realmente da una una lección epistemológica muy interesante no cabe duda que ha llevado a un cambio de actitud en la comunidad científica pero este cambio no se debe solo a la reinterpretación de los datos del siglo XX bien sabe el autor las energías que ha invertido en aportar nuevas observaciones tampoco ha hecho falta acabar con la generación que poseía la base teórica anterior en alusión a esa frase de cariz darwinista atribuida a Max Planck realmente representa un cambio de actitud radical y merece considerarse como una de estas ocasiones en las que la ciencia consigue ser eficaz y fértil en sus aportaciones al conocimiento puro y aplicado y que en la medida en que avanza y que es en la medida en que avanza con sensatez en las épocas de ciencia normal hay que reconocer que ha sido necesario introducir técnicas conceptuales e instrumentales novedosas pero se puede pensar que estas en sí mismas no constituyen una revolución científica en el sentido de Kuhn me atrevo a decir que el aspecto más paradigmático de este caso es el modo en que ha calado fuera del ámbito estrictamente científico y las conciencias sociales que de ello se derivan en lo concerniente al proyecto del hospital etcétera habiendo acompañado al nuevo académico en su discurso me da tranquilidad volver al principio donde en el texto escrito se dice las controversias entre racionalismo e inductivismo entre falsacionismo y verificacionismo y entre todos los ismos que han nutrido la filosofía de la ciencia y han ocupado muchas mentes brillantes durante siglos no obligan a nadie a involucrarse en ellas en la página 3 del texto escrito con ello me permito desinhibirme para decir que encuentro indulgencia en las simplezas y contradicciones de mi propia trayectoria en docencia e investigación y que dicho desea de paso no es en nada comparable con ese bagaje holístico que según hemos podido entrever mueve José Luis Simón Gómez que es natural y de cobatillas ceruel entre otros muchos muchos méritos sinceras felicitaciones a la académica por el nuevo ingreso y una bienvenida intensamente emocional al nuevo académico felicitaciones 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 Gracias. 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 Gracias.